¡Esto es un maldito blanco! ¡Esto es un maldito blanco! Cuenta la leyenda que en tiempos oscuros, tras el cataclismo tuitero y la conjunción de la facha esfera en Youtube, cuando toda esperanza estuviese perdida y la humanidad hubiese capitulado al dominio incondicional del fascismo en las redes sociales, auspiciado por la plaga coronavírica, aparecería un joven mortal, capaz de unir propaganda, ideología y humor al servicio de un gobierno en apuros. Un gobierno amenazado por los bulos y la crítica sin cuartel ante una de las mejores gestiones del mundo, según algunos indicadores inventados por el mismo presidente del gobierno. Un cómico malagueño moralmente iluminado, que con ayuda del humor y del sarcasmo, hilaría la crítica política más mordaz y correosa que España hubiese escuchado. Rebelde y servilista al mismo tiempo, capaz de recriminar la ley mordaza del PP e ignorar la voluntad del gobierno del progreso de crear un ministerio de la verdad. Alguien dispuesto a devolver la sonrisa a un elitismo moral en horas bajas y llevarla a una burbuja de autoindulgencia que nunca antes la humanidad había conocido. Cuenta la leyenda que su participación en las guerras del relato sería decisiva y que sus vídeos virales cargados de memes y de referencias a Rajoy iluminarían las pantallas que llenarían de luz a aquellos envueltos en la oscuridad de la facha esfera para devolverlos al mundo de la fantasía. ¡Hola cuarenteners! Pues sí, soy un tío blanco hetero y este es un vídeo sobre Miguel Charisteas y las guerras del relato. El caso es que las últimas semanas se ha hecho viral un señor de Málaga diciendo gilipolleces que seguramente pues os han pasado por vuestro WhatsApp o lo habéis visto por Facebook. Entre otras cosas porque este señor ha sido impulsado por nuestros amigos de Spanish Revolution. Un saludo, Spanish Revolution, que me contestasteis con mucha diligencia el primer vídeo pero todavía estoy esperando vuestra respuesta para el segundo, aquel en el que de forma pormenorizada contestaba cada uno de vuestros argumentos. Pues todavía estoy esperando, que espero que no estéis contemplando denunciarme por violación. Y el caso es que este tal Miguel Charisteas pues se ha convertido en el último héroe de Spanish Revolution y de nuestra izquierda pop, como Luke Skywalker destruyendo la Estrella de la Muerte, como Neo luchando contra el agente Smith, como Batman y Superman peleando mano a mano contra Doomsday en un final totalmente anticlimático para una película que se llama Batman vs Superman ¿Qué mierda será aquello de fe? Miguel Charisteas se habría convertido en esa respuesta rebelde para todos los que pensamos que la izquierda son los nuevos fachas y que su deriva reaccionaria pues hacía peligrar una hegemonía cultural que habría sido incuestionable durante las últimas décadas. Pero ojo, que con el apoyo de consagrados personajes públicos como Jorge Javier Vázquez o improvisada sangre nueva como Miguel Charisteas ¡Hola cuarenteners! Disputa por recuperar esa hegemonía del relato y por decantar de una vez por todas el sino de esta guerra cultural que se libra en nuestras pantallas. El caso es que preguntado sobre mi persona y sobre otros youtubers que no comulgamos con el gobierno del progreso en una entrevista que le hizo el Comité Provincial del Partido Comunista, me imagino que de Andalucía, escuché lo siguiente. ¿Qué piensas de los youtubers de derecha tipo un tío blanco hetero y gente similar que tienen decenas de miles si no centenares de seguidores, pero que ve sus vídeos y son facilísimamente desmontables? Aquí, primero, el primo comunista de Rasputin diciendo que mis vídeos son fácilmente desmontables. ¡Ojo! Cuidado con lo que dice Rasputin que al final te acabas comiendo tus palabras. ¿Qué crees tú de todo eso? Yo he de decir que no sabía hasta hace poco que había tanto, hay un montón y lo dicho es. Da incluso miedo no ver que tienen 100.000 seguidores y gente así. Lo que pasa es que, claro, lo que yo creo que tienen, por lo que he visto, tampoco me metió mucho, todos se basan, basan sus seguidores en estar en contra del feminismo. Todos se basan en, las mujeres reciben más ayudas que los hombres, tal. Y dicen, joder, si esa es tu base, que es como hablar con un terraplanista o con una antivacuna. La mayoría de nuestros seguidores se basan en estar en contra del feminismo. Vale, te explico un poco, Miguel Charisteas. Vamos a ver, Miguel, mi discurso, entre otras cosas, no va en contra del feminismo identitario por capricho, porque odia a las mujeres. Yo no habría hecho vídeos hablando de feminismo y nadie se hubiese interesado en ellos si el feminismo no se hubiese convertido en los últimos años en una de las principales banderas políticas y mediáticas de la izquierda cultural. Alimentando y fomentando una ideología identitaria, victimista, revanchista y de confrontación social. Que, encima, era incuestionable e incriticable porque estaba envuelta en esa capa de demagogia que nos intentaba vender que todo lo que hacían y que todo lo que decían era en pos de salvar la vida de las mujeres y que todo, básicamente, estaba justificado porque hashtag nos están matando. Entendiendo, básicamente, que todas las mujeres son víctimas y todos los hombres son verdugos potenciales. Lo cual, evidentemente, también te incluye a ti. Y que, para parar esto, pues se pretendía introducir en todas las capas de nuestra vida pública y privada para reeducarnos a nosotros y protegerlas a ellas. Traduciéndose todo en una deriva punitivista de nuestro sistema legal y un código penal de autor más propio del antiguo régimen que de una sociedad democrática y moderna. Bueno, pues como no había cojones para que esto lo dijese en ningún medio de comunicación, tuvimos que venir ciertos youtubers a poner este tema sobre la mesa y a traerlo de vuelta a la agenda pública. Y tampoco a la izquierda mediática y política le interesaba sacudirse de encima a este feminismo. Ya que, entre otras cosas, agarrarse a esta nueva moda de las minorías era casi su única manera de mantenerse relevante. Como dijo Alberto Olmos, que es una de las pocas personas de izquierdas a las que todavía respeto y leo con bastante atención, la izquierda, a nivel mundial, ha descubierto que habiendo más pijos sensibles y yonkis de la superioridad moral que pobres, es mejor que te voten pijos y veganos a que te voten pobres. Con lo de yonkis de la superioridad moral lo ha clavao. Y te tengo que decir, Miguel Chalisteas, que tengo un grueso muy grande de suscriptores y de gente que me sigue que viene de tradiciones de izquierdas. Tradiciones a las que yo incluso hace años pues me hubiese adherido. Y todos estaban absolutamente desencantados con la deriva totalitaria y psicopática que andaba reproduciendo el feminismo y con ello toda la izquierda cultural y política. Hasta el punto que desde nuestro gobierno y desde nuestros medios de comunicación fueron incapaces de desaconsejar las marchas masivas del 8M cuando estábamos a las puertas de una pandemia. Ya no te digo cancelarlas, no, sino desaconsejarlas. Y tú aquí con tus cojones morenos nos estás comparando con los terraplanistas y con los antivacunas. En fin. Es lo que tú dices, no tienen base. Si es que te pones a analizarlo y tú dices, pues es que eso, tienen unos discursos que son de arena. Bueno, nuestros discursos no tienen base y son discursos de arena no como los tuyos, eh, que son sólidos como el pecho de Dwayne Johnson. Y bueno, como tus argumentos son tan robustos, eh, para que la gente aprenda, pues voy a hacer una recopilación de 5 argumentos que he escuchado en tus virales que no son para nada de arena. Para nada de arena. Y aquí empieza el top 5 de argumentos sólidos como la polla de un elefante en celo por Miguel Charisteas. Y en el número 1 de argumentos sólidos como la polla de un elefante en celo tenemos tu último vídeo de Hipócritas y Patriotas, que es el último que ha subido. Como puedes ver, pues no me he tenido que ir muy lejos. Dices lo siguiente. Hola cuarenteners, Cayetana Álvarez de Toledo, Mario Vargas Llosa y José María Aznar han firmado un manifiesto contra el confinamiento. Sí, amigos, los mismos que decían que el gobierno tendría que haber tomado medidas antes, ahora están en contra de esas medidas. Bueno, este manifiesto lo habrían firmado también otros pensadores como Fernando Sabatero o Antonio Escotado. Pero bueno, nos quedamos con los que a este señor pues les parecen fachas. El caso es que el manifiesto que habrían firmado cientos de personalidades, algunas de ellas muy ilustres, no estaría en contra del confinamiento. Como dice este señor, estaría en contra de que algunos gobiernos con tics autoritarios pues utilizasen las circunstancias extraordinarias para eliminar ciertos derechos fundamentales. Que no tienen mucho que ver con estar en contra del confinamiento. Esto es lo que dice el manifiesto en cuestión. Algunos gobiernos han identificado una oportunidad para rogarse un poder desmedido. Han suspendido el estado de derecho e incluso la democracia representativa y el sistema de justicia. En España y la Argentina, dirigentes con un marcado sesgo ideológico pretenden utilizar las duras circunstancias para acaparar prerrogativas políticas y económicas que en otro contexto la ciudadanía rechazaría resueltamente. Ambos lados del Atlántico resurgen el estatismo, el intervencionismo y el populismo con un ímpetu que hace pensar en un cambio de modelo alejado de la democracia liberal y la economía de mercado. Queremos manifestar enérgicamente que esta crisis no debe ser enfrentada sacrificando los derechos y libertades que ha costado mucho conseguir. Rechazamos el falso dilema de que estas circunstancias obligan a elegir entre el autoritarismo y la inseguridad, entre el logro filantrópico y la muerte. Esto no es firmar un manifiesto contra el confinamiento. Esto es firmar un manifiesto para que el gobierno que tú defiendes no aproveche las circunstancias extraordinarias para recortar los derechos. O aplicar supuestos consensos transversales y de sentido común que le han salido a Pablo Iglesias de la punta del rabo. Porque en España ya hay una serie de consensos transversales. Y esto tú nos lo resumes en... Sí, amigos, los mismos que decían que el gobierno tendría que haber tomado medidas antes, ahora están en contra de esas medidas. Confinamiento no, beber lejías sí. Madre mía de los discursos de arena fácilmente desmontables. Es como hablar con un terraplanista o con una antivacuna. En el número 2 de argumentos sólidos como la polla de un elefante en celo por Miguel Charisteas no tenemos tampoco que irnos muy lejos. En el mismo vídeo sigue con las mismas tonterías. El Partido Popular ha propuesto eliminar los impuestos y al mismo tiempo dar una paga extra a los sanitarios. ¿De dónde sale esa paga extra si no hay dinero para los impuestos? Miramos en el buzón a ver si hay algún sobre. Que el Partido Popular ha pedido eliminar los impuestos. Con esto Libertad y lo que surja se vuelve loco. Vamos a ver, el Partido Popular ha propuesto varias iniciativas. Eliminar el impuesto eléctrico de forma temporal. Aplazar el pago de ciertos impuestos como las cotizaciones a la seguridad social. Reducir impuestos de sociedades a sectores afectados como es el turismo. O suprimir las subidas fiscales anunciadas. Que no las tengo porque estar defendiendo. Es decir, son medidas con las que uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Es muy legítimo estar en contra de estas medidas. Decir que habrían pedido que eliminen los impuestos es demagogia, manipulación o directamente un bulo. Así, de repente, en España ya no se cobran impuestos. Ala, no es que lo ha propuesto el PP. En España ya no se cobran impuestos, ya se acaban los impuestos. El PP de repente se ha vuelto narcocapitalista y solo Miguel Charisteas lo sabe. Y además utilizas esto untado con un poco de demagogia para proponer esa falsa dicotomía oportunista que han utilizado muchos voceros por redes sociales últimamente. Eso de que si estás a favor de una bajada de impuestos o de determinadas rebajas fiscales es que estás a favor de que no se paguen a los sanitarios. O que bajar impuestos se traduciría en que no habría dinero para pagar hospitales. Y si estás de acuerdo con algunas de estas medidas, pues serías alguien que, como diría Facudíaz... Hay que ser desgraciado también, pero bueno, no pasa nada. Esta forma tendenciosa de argumentar ya se la feo Juan Ramón Rayo a Marta Filch en un vídeo que voy a dejar en los comentarios. En el que básicamente defendía muy acertadamente que en 2018 todo lo que recaudó el Estado español pues fueron 470.000 millones de euros. Y de todos estos miles de millones de euros destinamos a sanidad un 7%. Es decir, una persona puede perfectamente defender el bajar impuestos de otras partidas que no tengan nada que ver con las de sanidad. O incluso estar furiosamente a favor de que se bajen los impuestos y quererles darles a los sanitarios todas las pagas extras del mundo. No es incompatible. Y yo entiendo que Miguel Charisteas esté en contra de la bajada de impuestos. Es muy legítimo. Pero insinuar que si tú estás a favor de las bajadas de impuestos, entonces estás a favor de que no se paguen a los sanitarios o que no habría dinero para pagar hospitales, pues sería una mentira, una falacia, un bulo. Elegid la que os guste más. Aparte de un argumento de mierda para crear una falsa dicotomía entre el lado del bien, las buenas personas, ¿no? Las que no quieren bajar impuestos porque quieren pagar a sus sanitarios, que seríais vosotros. Y las del lado del mal, ¿no? Que serían las malas personas que son las que quieren bajar los impuestos para que los sanitarios que se han jugado la vida durante esta pandemia, pues no tengan donde caerse muertos. Los muy malos. ¿Qué quieres que te diga Miguel Charisteas? Es una mierda de argumento demagogo, no hay más. En el número 3 de argumentos sólidos como la polla de un elefante celo por Miguel Charisteas encontraríamos lo siguiente. Este viene de un vídeo en el que Miguel aporta soluciones para la crisis. Agarraos. Nos han dicho siempre que lo público no funciona, que para que una empresa sea rentable tiene que ser privada. Pero a la primera crisis, en cuanto tienen que estar cerradas un solo mes, ya esas empresas no funcionan. ¿Qué clase de rentabilidad es esa? ¿Quiénes son los grandes empresarios de este país? ¿Niños de 5 años en una tienda chucheril? O sea que el tío que nos decía esto sobre los comentarios de Jesús Encinar sobre la renta mínima. Jesús Encinar, el fundador de Idealista, se burlaba en Twitter de la renta mínima. Ahora, cuando habla de las dificultades de las empresas que tienen que cerrar por la alerta sanitaria, dice esto otro. Un solo mes y ya esas empresas no funcionan. ¿Qué clase de rentabilidad es esa? ¿Quiénes son los grandes empresarios de este país? ¿Niños de 5 años en una tienda chucheril? ¡Oh mira, un empresario! ¡Tira de migas de pan a ver qué hace! Y hay que ser maleta, tío, para ser un empresario y no poder cerrar un mes sin arruinarse. Joder, menudos tirados de mierda los empresarios de este país. Que me recuerda un poco a las palabras de Eduardo Garzón con lo de la subida del sueldo mínimo. Aquello que dijo de, si una empresa no puede pagar unos míseros 950 euros al mes, mejor que desaparezca. Que estos te pasan del comunismo al anarcocapitalismo salvaje así. Y a mí me hacen mucha gracia estos tíos que ven a Amancio Ortega hasta en la sopa que se creen que todos los empresarios son los dueños de Inditex. Cuando la realidad es que la mayoría de las empresas españolas que no se pueden permitir cerrar un mes no están precisamente dirigidas por ociosos multimillonarios. Están formadas por currelas que tienen bajo su responsabilidad salarios de trabajadores que luego se traducen en familias. Para que ahora venga un pijiprogre de estos que vaya defensor de la clase obrera a decirles que si las empresas no pueden aguantar que todo el tejido económico se paralice durante un mes es que vaya empresa de mierda. No como la gran empresa pública que a esa le va que te cagas. Que la gran empresa pública con la que les estás comparando es una empresa deficitaria que va a tener que pedir a la Unión Europea o que nos paguen la deuda gratis, mutualizando la deuda, o que nos rescaten con condiciones. Dudo que haya muchas empresas privadas que puedan sobrevivir durante años con los porcentajes de deuda que tiene España, tío. Te pones a analizarlo y tú dices, pero es que eso tiene unos discursos que son de arena. Y el número 4 de argumentos sólidos como la polla de un elefante en cero por Miguel Charisteas escucharíamos lo siguiente. El Partido Popular que ahora acusa al gobierno de no respetar la libertad de expresión. La hipocresía no conoce límites ni fronteras. Vale, ¿y qué hay de la hipocresía de los otros, Miguel? O sea, esto de señalar a los sectores hipócritas de la derecha como si esta crítica solo viniese de ahí para no hacerse cargo de las críticas por los ataques hacia la libertad de expresión que estarían perpetrando los míos, ¿eso qué tal va? O sea, te compraría lo que estás diciendo si la ley Mordaza no hubiese sido duramente criticada por la izquierda. Si la izquierda siempre hubiese defendido pues cierta tradición censora, ¿no? Y hubiese apoyado pues la ley Mordaza o iniciativas similares, podría recriminar al Partido Popular que en su momento pues pasase estas leyes y ahora protestase contra otras iniciativas de la misma naturaleza que estarían sacando ellos. Evidentemente hay un pozo ahí de hipocresía muy grande por parte del Partido Popular. Pero justificar iniciativas censoras y que atacan la libertad de expresión que ahora nos quiere traer la izquierda en que los otros también nos trajeron iniciativas censoras y que atacaban la libertad de expresión cuando la izquierda protestó duramente contra estas iniciativas, pues ¿qué quieres que te diga, chicos? No se entiende mucho. La hipocresía no conoce límites ni fronteras. Y que esto pues lo defiendan militantes de partido o gente que cobra directamente del gobierno pues lo entiendo. Pero que canales como el tuyo o el de Spanish Revolution que se supone que son independientes os hagáis los sordos con los coqueteos totalitarios de nuestro gobierno del progreso pues os delata un poco como lo que sois. Que es básicamente personas dogmáticas con su pack ideológico del que no van a salir y que defienden sus caprichos y sus arbitrariedades de acuerdo a cierta sintonía ideológica hacia ellos. Para vosotros básicamente da igual. Si lo hace la izquierda siempre estará bien y si lo hace la derecha siempre estará mal. En fin, que así estamos. Es que eso tiene unos discursos que son de arena. Y esto nos lleva al número 5 de argumentos sólidos como la polla de un elefante en celo por Miguel Charisteas que yo aquí ya no sé muy bien qué decir porque aquí ya entras en una defensa a cuchillo del chalet de Pablo Iglesias. Estos son los mismos que critican a Pablo Iglesias por tener jardín. Yo tengo mucha suerte y yo tengo jardín en mi casa para sacar a mis hijos. Tengo tres piscinas. Sí, sí, pero si tan de clase obrera es ¿por qué tiene piscina? ¿Qué clase de comunista tiene dos baños en su casa? ¿Por qué no vive en un estercolero para dar ejemplos? Que lo que se pretende es que todos podamos tener una vivienda en condiciones. No que todos tengamos que vivir debajo de un puente. Que parece que hay que explicarlo todos los días. Menuda revolución que os estáis montando ahí, madre mía. Además, utilizas un argumento que se escucha a muchos de sus defensores que nos dicen que no es hipócrita que un líder de la clase obrera pues viva en un chalet con piscina y casa de invitados. No es hipócrita porque se supone que es a lo que todos deberíamos aspirar generando normalmente esa falsa dicotomía de ¿qué quieres, que viva debajo de un puente? Como si no hubiese nada entre medias, ¿no? Solo existe o vives debajo de un puente o en un chaletazo con piscina y casa de invitados de 600.000 pavos. No hay más, no hay más. Y los que dicen que todos deberíamos aspirar a vivir así no nos explican cómo se supone que harían ellos para que en España pues cupiesen, digamos, 20 millones de chalets. Chalets con piscina y casa de invitados, ¿se entiende, no? Es que todos deberíamos aspirar a vivir así. Sí, estoy de acuerdo, todos deberíamos aspirar a vivir así. La cosa es que solo hay unos pocos que pueden permitirse vivir así. Algo contra lo que yo no tengo nada en contra. Pero el bueno de Miguel Charisteas lo compara con la casa de otros líderes políticos. Es que Pablo Iglesias vive en un chalet, ¿no? Como Pablo Casado o Santiago Abascal que viven en un... ¿Por qué sabemos hasta la marca de la escobilla del váter del baño de la casa de Pablo Iglesias pero no tenemos ni idea de dónde viven Casado Abascal? Bueno, algo sí sabemos. Y es que según mi idealista, Pablo Casado vive en el distrito de Salamanca. El más caro de Madrid. Donde el precio medio del metro cuadrado es de 5.818 euros. Y Santiago Abascal vive en el distrito de Hortaleza. Donde el metro cuadrado se paga 3.736 euros. Mucho más caro que lo que cuesta en la zona donde vive Pablo Iglesias. 1.757 euros por metro cuadrado. ¿Por qué nadie pregunta cuánto cuesta la casa de Casado o cuánto cuesta la casa de Abascal? ¿Por qué nadie se lo pregunta? A ver, Miguel Charisteas. El modelo de sociedad que propone Pablo Casado o Santiago Abascal no es incompatible con que una minoría pueda permitirse casas de lujo. Y ni Santiago Abascal ni Pablo Casado, que yo sepa, han utilizado como arma política el hecho de que los dirigentes de otros partidos vivan rodeados de todo tipo de lujos, viviendo en chalets y con un tren de vida que ni el más común de los mortales podría permitirse. Y Pablo Iglesias sí. Este rollo de los políticos que viven en Somosagua, que viven en chalets, que no saben lo que es coger el transporte público. ¿Ser militante de un partido de corte conservador o liberal que defiende firmemente la propiedad privada y la libertad de empresa en una economía de mercado es incompatible con comprarte un chalet de más de medio millón de euros? No. ¿Ser líder de un partido de izquierda anticapitalista es incompatible con comprarte un chalet de más de medio millón de euros? Pues yo creo que sí. Si estás viendo esto y tienes la suerte de no vivir en la calle... Madre mía, Miguel Charisteas, madre mía. Este es el tío que nos llega viralizado por nuestro WhatsApp y dice ¡Mira que zascardás! ¡Y lo hace con humor! ¡Qué puto crack! Yo ya, eh, Miguel Charisteas. Yo ya he terminado con esto. Yo te lo digo con todo el amor del mundo. Como cómico, a lo mejor no eres tan malo. Pero como analista político, te queda más grande la chaqueta que a Pablo Iglesias, colega. Y te voy a confesar que para hacer este vídeo, pues me he visto bastantes vídeos tuyos. Y la verdad es que tienes una vis cómica que no es mala. Y esto es un consejo que normalmente no suelo dar a las personas a las que hago vídeos. Que es que si no te pagan desde el gobierno, si no te paga Podemos, Si no estás a sueldo de Pablo Iglesias para que sea su cómico particular, no lo seas, tío. Intenta salir un poco de ese pack ideológico, de ese maniqueísmo, tío. Y aspira a ser algo más que un bufón del régimen. Como le diría Pablo Iglesias a Sánchez Drago en aquella famosa entrevista. Estas afirmaciones te colocan de alguna manera como un bufón del régimen. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Quiero dar las gracias a toda la gente que me apoya, a todos los que compartís mis vídeos, a todos los que me apoyáis por Paypal, a todos los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos señoros y otros tíos blancos hetero. Gracias, de verdad, no podría hacer esto sin vosotros. Con respecto a lo de Joan Planas, según subí el vídeo me dedicó un directo de dos horas. Os lo digo que lo siento de corazón estos salseos, pero ya hay un límite que uno es capaz de aguantar. Y después del millonésimo mensaje o vídeo de Joan Planas, pues uno ya pierde la paciencia un poco. Pues eso, que espero que acepte el debate. Se nos han ofrecido como moderadores gente como Javi Oliveira o Infoblogger, que yo creo que serían imparciales. Así que ahí lo dejo. Y no voy a enroearme mucho más. Un saludo y hasta otra.